Es el doctor Martín Redrado. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto, buenas tardes. Placer, placer de haber estado ayer en la universidad. Bueno, ya es la tercera vez, había dado ya el año pasado una clase magistral sobre ventajas y desventajas de dolarización. Y bueno, sin duda el acto de ayer fue muy emotivo, no sólo por el Consejo Superior, en la palabra del Rector, por la determinación que ha tomado en unanimidad de, como vos decís, de otorgarme el doctorado honoris causa, que es el grado más alto que se puede aspirar en cualquier carrera profesional, pero también el haber estado acompañado y avalado por dos profesionales que yo aprecio, respeto y que además han trabajado conmigo, como es el doctor José María Dañino Pastore, que es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, que ha sido su presidente, dos veces ministro de Economía, es decir, que combina la parte teórica y la parte de política económica, sobre la cual ayer me referí, y también a Claudio Suchovicki, con quien juntos hemos dado cátedra en la Universidad Católica Argentina, así que, por supuesto, con todos los que se acercaron, de la comunidad de la provincia de Buenos Aires, jueces, profesores, profesores, decanos de otras facultades de la universidad, así que fue un placer, y también estudiantes, y como dije ayer, me comprometí, y está en manos del director de la carrera de Economía, de dar por lo menos una clase magistral por año a los alumnos que dispongan, y obviamente sobre el tema que más les interese, siempre uno como buen economista trabaja de acuerdo a la demanda, y no sobre lo que uno quiere hablar, sino sobre qué es necesario para los estudiantes, así que un placer de empezar esta nueva etapa, y de poder formar nuevos jóvenes para que trabajen tanto la actividad privada, como la actividad pública. Martín, ¿qué tal? Camila, te saluda. ¿Cómo estás? Un poco en referencia a esto que estás contando, me imagino en las charlas que das, ¿cuáles son las inquietudes que encontrás en los jóvenes de hoy respecto a las cuestiones económicas? Bueno, sin duda es el empleo. Lo que me pregunta cualquier joven es, Martín, ¿dónde está el futuro? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Hacia dónde tengo que dirigir mi futuro profesional? Y yo lo que trato de hablarles es de las distintas tendencias que hay en el mundo y cómo vienen esas mega tendencias, cómo impactan en la Argentina y dónde se están generando los nuevos empleos y dónde modestamente uno puede dar un consejo, una sugerencia, pero sin duda cualquier argentino joven, tanto que sea estudiante que, bueno, yo ya no doy clases regulares porque mis tiempos realmente son bastante acotados. Además, por motivos profesionales viajo mucho, pero siempre que tomé una cátedra me gusta no mandar a mi ayudante, sino hacerlo con compromiso permanente en términos de lo que esperan los estudiantes. Pero allí está la pregunta central que me hace cualquier joven que se acerca a dialogar conmigo sobre la economía de la Argentina y del mundo. Redrado, hablamos en este programa extensamente hoy, el día después de la ley Bases. Vos venís hablando también de lo que necesitaba Argentina también alguna especie de regulaciones en este sentido. ¿Cuál es para vos los puntos centrales de la ley que puede beneficiar al desarrollo de la Argentina? Porque también, obviamente, hay mucho debate, ¿no? En conjunto con la oposición, que es la peor ley del mundo y para el gobierno es la necesidad extrema para refundar la Argentina. Bueno, a ver, ideas sin ejecución son solo una ilusión. Esto siempre se lo digo a mi equipo, ¿no? Con lo cual, lo que ahora hay que ver, o para decirlo en idioma de la Copa América, el partido empieza ahora. Entonces, ahora hay que ver, uno puede tener el diseño y demás, haber hablado en el vestuario, pero ahora los jugadores salen a la cancha. Esto quiere decir que hay que ver qué parte se implementa de la ley, cómo se implementa, cómo se ejecuta. La ejecución es tan importante como el diseño y la concepción. Indudablemente, acá ha habido un mandato y el gobierno ha pedido este instrumento, que ha tenido mejoras sustantivas, sobre todo en el Senado, en particular en el régimen de incentivos a grandes inversiones. Y, por lo tanto, habrá que ver qué hace el gobierno primero con las facultades delegadas. Habrá que ver qué hace el gobierno en materia de reducción de organismos que sean redundantes o no redundantes. Por supuesto, también, qué hace en materia de privatizaciones, qué hace en materia de, decíamos, de régimen de incentivos a grandes inversiones, cómo lo utiliza, si esas inversiones, cuando llegan, generan más empleo y más dólares genuinos para la Argentina, que de eso se trata, cómo medir una inversión, cuánto más y mejor empleo genera para los argentinos. Y, por supuesto, también, cómo se empieza a modernizar la legislación laboral y, sobre todo, si esto es un comienzo de modernizar por rama de actividad. Es muy distinto las condiciones de trabajo en el sector energético en Vaca Muerta o en el sector agrícola en La Pampa Húmeda o en el interior de la provincia de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires en lo que tenemos de industrias farmacéuticas, químicas, textiles. Con lo cual, digamos, es un camino y debemos ver la implementación, por lo menos, de estas ideas. Y, bueno, tendremos el año que viene los argentinos la oportunidad de evaluar esa ejecución y si han generado beneficios o no para toda la población. Ayer hablabas un poco acá en la universidad de medidas que se implementan en países, tal vez sin tener en cuenta la idiosincrasia de cada país, la cultura, la historia y demás. ¿Pensás que, con respecto a lo que hablabas recién de las inversiones, que fundamentalmente hablamos del capítulo del RIGI, ¿era necesaria una legislación de esa manera, dadas las condiciones de la Argentina, que no generaba credibilidad? O, tal vez, como se planteaba de otros sectores, ¿podría hacerse alguna otra regulación que no tenga tantos beneficios para estas inversiones extranjeras? Bueno, yo estoy convencido y siempre lo pregono en mis clases y también lo decía ayer, es que hay dos clases de economistas, aquellos que creen o que trabajan en lo que llamamos equilibrios parciales, es decir, miran, bueno, ¿qué hay que hacer con el dólar? ¿Qué hay que hacer con el impuesto país? ¿Qué hay que hacer con esta restricción a las importaciones o esta liberación de las importaciones? ¿Qué hay que hacer en materia de subsidios sociales? Y yo estoy convencido que una política económica que tiene éxito debe ser una política de lo que llamamos en teoría equilibrio general. Y esto significa en la práctica de tener una integralidad de que todas las variables que se manejan en política económica tienen un impacto y se relacionan una con otra. Es decir, si uno baja un impuesto tiene un impacto sobre el consumo, tiene un impacto sobre la inversión, tiene un impacto sobre nuestras ventas externas, si uno baja la tasa de interés, también ocurre lo mismo con el crédito, si es para el consumo, si es para la inversión, si es de largo plazo. En fin, acá estoy mostrando brevemente las interrelaciones que hay. A mí entender y dentro de esto, lo que se debe tener entonces es un programa de estabilización y de desarrollo integral. Si uno plantea solo el RIGI, pero lo demás sigue existiendo, por ejemplo, si sigue existiendo el CEPO, es muy difícil que vengan inversiones por más RIGI que haya. En particular, si me decís que yo haga un zoom sobre el RIGI, creo que ha sido extremadamente generoso, con demasiados incentivos a favor de los inversores y debiera ser un poco más equilibrado esto, sobre todo te puedo dar una medida que es que el 100% de las exportaciones puedan quedar a partir del cuarto año los dólares en el exterior. Argentina necesita dólares y yo era, por ejemplo, mucho más partidario de algo que tuviera incentivos compartidos. Por ejemplo, que las exportaciones de nuevas inversiones, el 70% se tuviera que liquidar en el Banco Central que quedaran esos dólares en la Argentina y que el 30% fueran de libre disponibilidad para poder realizar nuevas inversiones o para poder tener financiamiento a baja tasa de interés para ampliar la capacidad productiva. Pero, síntesis, el RIGI no solo no va a ser el disparador de inversiones, sino tenemos una hoja de ruta que toque todos los problemas de cómo bajamos la inflación de manera permanente y generamos una hoja de ruta, a mí me gusta llamarlo programa de desarrollo, bueno, el RIGI va a ser una anécdota. Bueno, muchos estuvimos hablando el último tiempo también respecto a la suba del dólar del último tiempo. ¿Vos cómo observás este fenómeno? Vos nombraste recién la cuestión del cepo, se habló de algún momento como que era imposible sacarlo de un momento para el otro. ¿Es posible esto? ¿Es factible? ¿Se puede aplicar? ¿Cómo lo ves? Bueno, siempre me gusta ser propositivo en términos de no solo describir el problema sino de describir soluciones. Creo que esto falta y es muy bueno el ambiente de la universidad y una radio como la de ustedes para impulsar a quienes entrevisten, que sean hacedores de política pública y decir, bueno, los problemas los conocemos todos, decime qué solución proponemos. Y en materia del cepo es cierto que no están los dólares para sacarlo de manera inmediata, pero el trabajo que hemos hecho con nuestro equipo en Fundación Capital lo que planteamos es una salida de eliminar restricción por restricción semana tras semana. Para ponerlo como un ejemplo, debiéramos plantear un camino en donde se van sacando todas las restricciones que puso el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores de a una. Pero esto plantea una secuencia en donde la gente sabe que todas las semanas va a haber una restricción menos. Por ejemplo, hoy un jubilado no puede acceder al mercado de cambios, a los famosos 200 dólares. Bueno, esa restricción no tiene ningún sentido. Y eso impactaría directamente en la gente. Otra restricción que hoy tenemos sobre las empresas que quieren pagar deudas comerciales es que si una empresa accede a comprar en el mercado contado con liquidación, en el mercado financiero, no puede luego acceder por 90 días al mercado oficial de cambios. Otra restricción que esta es de la Comisión Nacional de Valores es si cualquier argentino, empresa o individuo compra dólares MEP, llama al banco y dice quiero comprar con los pesos que tengo depositados, quiero comprar dólares a través del dólar MEP, necesita comprar un bono y que ese bono esté estacionado durante dos días. Y esto significa que nunca se cierra el precio final porque los bonos, como ustedes saben, varían de precio día por día y por lo tanto lo que debiéramos tener es un mercado inmediato. Alguien que quiere comprar dólares en el mercado financiero de cambios que lo pueda hacer inmediato. Llama a las 3 de la tarde o lo hace por home banking a las 3 de la tarde y lo pueda tener a las 3 y 5 y no tener que esperar dos días. Sin el parking, digamos. ¿Perdón? Lo que se denomina el parking. El parking, a mí no me gusta hablar en inglés cuando estamos en Argentina, digo el estacionamiento, pero es cierto, en las jergas financieras se llama parking, es correcto lo que estás diciendo, pero lo que estoy poniendo es no solo el concepto, sino decir cuáles son las restricciones, porque también es fácil hablar de generalidades, como hablan muchos, pero digo, bueno, bajemos a la tierra, ¿cuáles son las restricciones? Hay muchísimas más, obviamente puse algunas como ejemplo, pero el concepto sería marcar una hoja de ruta y sobre todo darle certidumbre, estamos yendo hacia la eliminación semana tras semana y nos llevará tres, cuatro meses, por supuesto también irá al juicio de la autoridad de política económica de cómo reacciona el público frente a ese levantamiento uno a uno de las restricciones y por eso he dicho que levantar el cepo va a ser un arte, no una ciencia, no es que hay que llegar a cinco mil millones de dólares de reserva, diez mil y ahí lo abro, simplemente ese es el camino que propongo para justamente para tener mayores inversiones, con cepo cambiario es muy difícil que las inversiones fluyan desde los propios argentinos para que cambien dólares por pesos si los inviertan y por supuesto menos aún para inversores internacionales. Ya para ir terminando Martín, para no robarte más tiempo, en instantes se ha anunciado de manera sorpresiva en el día de hoy que va a haber una conferencia de prensa del Banco Central de Bausili en conjunto con el Ministro de Economía. No sé si preguntarte si tenés idea de qué van a hablar, estaría bueno, pero tal vez tenga que ver, digo, para direccionar la pregunta, esto que hoy habló el presidente de haber terminado la etapa del déficit cero y empezar con la etapa de la emisión cero, ¿puede ser por ahí algo que se anuncie o ves alguna medida concreta? Sé exactamente lo mismo que ustedes, uno puede intuir que es necesario, sobre todo si está el presidente del Banco Central, el Ministro de Economía, un programa monetario, es decir, si vamos a un programa de emisión cero que hasta ahora se viene cumpliendo, por ejemplo, en no darle adelantos transitorios a la tesorería, como se utilizaba hasta el 10 de diciembre al Banco Central como una verdadera escribanía, un chepibe de pedirle plata todos los jueves y el Banco Central no decía absolutamente nada, pero hay que fijar un programa hacia adelante, si se va hacia la emisión cero que se diga el cómo se va porque también, como ustedes saben, hay emisión cuando se compran dólares de exportación, con lo cual es muy probable, estoy simplemente haciendo un análisis de lo que viene, es necesario tener un programa monetario, no sé si lo anunciarán ahora, entiendo que no va a haber ningún anuncio rimbombante, pero bueno, no es bueno adelantarse a las autoridades y lo que sí es muy importante siempre, tanto en política cambiaria, como en política monetaria, como en política fiscal, insisto, y siempre en mi familia, mi mujer en particular, me dice Martín, siempre repetís lo mismo, pero insisto que es claro tener un sendero, un sendero que nos marque una luz, un camino iluminado por donde transitar, si uno sabe por dónde va a ir la tasa de interés, por dónde va a ir el tipo de cambio, por dónde va a ir la emisión monetaria, por dónde van a ir los impuestos, podemos tomar decisiones en el día a día, en nuestro negocio, en un comercio, en una fábrica, si está todo en la nebulosa, bueno, lo que tenemos son decisiones del día a día y esa no es la manera de crecer en forma consistente. ¿Hoy no existe ese plan, ese programa o todavía no lo ha comunicado el gobierno? No, en realidad lo que tenemos es un programa de déficit cero y un programa de emisión, no financiamiento al sector público, pero hasta ahora, por ejemplo, como te decía, ha habido emisión, por ejemplo, comprando dólares de los exportadores. Uno puede decir está bien, está mal, pero digamos, hay emisión monetaria por allí. Puede haber también, hay un problema con los títulos que tienen los bancos, que tienen estos que se ha mencionado mucho, que son estos derechos de poder volver a vender esos títulos al Banco Central en el día que quieren. Esto se llama opciones, opciones de venta, de vuelta, no me gusta usar un nombre en inglés, pero seguramente, ahí me lo está diciendo vos, los puts, es decir, que son opciones de venta que el tenedor de esos títulos, a saber, los bancos, tienen la posibilidad en el día que quieran a piachere de decirle al Banco Central dame los pesos por estos bonos que tengo. Bueno, eso es una emisión potencial hoy de prácticamente 15 billones de pesos. Bueno, ese es un tema que hay que solucionar, ojalá el Banco Central plantee en el corto plazo, quizás esta tarde, un esquema de canje de esos títulos, canjes voluntarios, con algún incentivo sobre todo a generar más crédito, pero bueno, todo eso falta por delante anunciar y bueno, esperemos que parte de esto se empiece a clarificar o esta tarde o en el corto plazo. Gracias Martín, un abrazo grande. Un placer, muchas gracias a todos. gracias Martín. Gracias. Gracias. Gracias.